La tercera edición de los premios de la Cátedra MAZ Unizar a la Excelencia en la Investigación Científica en Medicina del Trabajo ha recaído este año en los estudios de Teresa Gutiérrez, Evelyn Noemí Pérez, Sergio Hijazo y Juan Raval. Lo que queremos es incrementar la vocación por el desarrollo de habilidades y competencias en la investigación científica entre quienes se dedican a la medicina del trabajo, a la salud laboral, desde cualquier ámbito en una cuestión que tenga que ver con la medicina del trabajo, que sepan, que conozcan que se puede hacer investigación de calidad, que se puede publicar en las mejores revistas y que además esa investigación es muy importante, muy necesaria para las propias labores de la empresa. Con estos premios la Cátedra busca mejorar la asistencia sanitaria a través del apoyo a los proyectos de investigación fin de carrera, máster y tesis doctoral de los estudiantes de medicina. Parte de esa colaboración consiste en que todo el conocimiento que fluye desde la universidad hacia la experiencia de las empresas, pues confluya, se mezcle y eso se aproveche para que haya más formación y para que haya más investigación, ambas de más calidad. ¿Qué ocurre? Pues que hemos conseguido que haya una serie de personas que se formen más en esta medicina específica, que es la de la salud laboral, la medicina del trabajo. En este sentido, las dos entidades apuestan por la formación continua de los profesionales de la salud para fomentar el interés y la calidad de la salud laboral.